Y lo que quiero poner el acento no es en la gente que se cuida, sino en la gente obsesionada con la vida saludable que nos amarga la vida a todos y nos dice cómo tenemos que vivir. Y entonces tú te estás comiendo, pues eso, un KitKat o lo que sea y esta persona te quita el envoltorio y se pone a leer pues toda la lista de ingredientes y te dice que esto lleva E330 y un montón de grasas saturadas, si no quieres tener una arteria obstruida a los 40 pues tienes que dejar de comer. Esto vamos a ver, déjame en paz, o sea, si quiero morirme pronto, ¿a ti qué te importa? Es que no lo entiendo. Y de verdad es que soy una persona que lleva una vida sanísima. Me levanto por las mañanas y me acuesto por las noches, desayuno un café y tostadas de centeno con aceite de oliva virgen de Jaén, que por cierto queda un riñón para comprar el puto aceite. A continuación levanto pesas durante hora y media y luego resuelvo un montón de cosas gritando a gente por teléfono porque ese es mi trabajo. Y después de ducharme apago el móvil, que esto me gusta mucho, me siento en el sofá haciendo la postura del indio y procedo a pensar en mí misma. Hay gente que lo llama mindfulness, yo lo llamo tocarme el coño. Esto es broma, realmente sí que es verdad que hago las pesas, pero lo de tocarme el coño ya me gustaría. Yo no quiero trabajar absolutamente nunca más porque sabéis que es verdaderamente saludable. ¿Sabéis con qué viviríamos muchos más años con mayor calidad de vida? Y no tiene nada que ver con tomar aminoácidos, omega 3 o ser tan pobre de espíritus que te haces bollos fit asquerosos. Tiene que ver con no llevar la vida de mierda que llevamos. Tiene que ver con no estar todo el puto día conectados en un sitio, en un trabajo asqueroso que nos consume la energía con un jefe que le huele el aliento. Una cosa repugnante. Que pudiéramos dedicarnos a la vida contemplativa, paseando por nuestra masía italiana, en la que comeríamos melocotones directamente del árbol. Leeríamos a Dante Alighieri o a Beta Coqueta. Estaríamos tranquilos, teniendo ganas verdaderamente de disfrutar de las cosas. Tiene que ver con follar. Tiene que ver con que si yo llevara esa vida, tendría energía y ganas de vivir. Ganas de vivir. Que no las tengo. Sin producir nada. Lo único que produciría sería oxitocina. Y no cortisol a punta pala mientras vagamos por estas putas ciudades asquerosas como zombies, escuchando una playlist de a**. Que sinceramente a** es un hijo de puta y alguien tiene que decirlo. Y debería parar de cantar. Los animales no necesitan entrenar. Nosotros somos seres despreciables, sedentarios, perezosos. Tenemos que obligarnos a hacer algo que debería estar en nuestra rutina diaria de manera natural. ¿Os imagináis a una mujer del paleolítico deteniendo a toda la tribu que va de camino a buscar un nuevo asentamiento con frutos y animales para comer, parando a todos con un silbato de hueso de conejo y diciéndoles empezamos con series de piernas y hombros, esos brazos arriba, ocho más? Pues claro que no, porque se la hubieran comido esa misma noche junto con el cojo que ya no podían cargar y una lechuza con hormigas que se encontraban muertas antes de salir. Y segundo, no les hacía falta. Todo el santo día caminando, cazando, recolectando, follando. Esos músculos sí que eran una maravilla. También te digo que sospecho que esta chorrada máxima es la que se le ocurrió al iluminado que se inventó el entrenamiento paleo. Que no solo es la dieta paleo, ahora también es el entrenamiento paleo. Que es de las nuevas sectas de gente fit. Fit. De gente fit. ¿Y qué significa esto del ejercicio paleo? Pues es muy fácil. Se dedican a hacer ejercicio con piedras, troncos, a comer semillas y carne a saco y dan la vara con que los humanos ya teníamos todo lo que necesitábamos hace un millón de años. Que no es buena tanta tecnología. Vamos, son ellos Mark Zuckerberg. Son capaces incluso de decir que ahora estamos más conectados pero también más solos. Pues solo estarás tú, Ramón, que eres un hijo de puta. A mí me quiere muchísima gente. Que es verdad que antes pues evidentemente tenían que cazar pero ahora ya no, yo no voy a comer cosas sin semillas porque antes no se recolectara. Es que me parece absurdo. Pero bueno, ¿sabíais que en los primeros gimnasios en la Grecia Antigua entrenaban todos los hombres en pelotas? Gimnasio viene de la palabra gimnos que significa desnudez. O sea, iban en pelotas. ¿Y por qué? Porque eran todos unos pajeros. No olvidemos que en Grecia, en la Grecia Antigua, el amor y la admiración era entre hombres y las mujeres nos tenían encerradas en los gineseos para parir y criar. Hombres leyéndose entre ellos, aprendiendo entre ellos, haciendo empresas entre ellos, arte, agrupaciones, gobierno y también entrenaban solo ellos. Qué bueno que ahora ha cambiado tanto todo, ¿verdad? Por supuesto, las mujeres no nos dejaban ni entrar a los gimnasios. Por eso odio esos establecimientos que representan toda la opresión hacia mi sexo. Bueno, eso no cuela. Yo los odio porque soy una cerda, una vaga y una persona disfuncional. Pero de verdad, hay que comer bien y hay que entrenar. Esto lo tenemos claro. Pero también parece que para esta gente hay que levantarse muy, muy temprano. Que eso tampoco lo entiendo. Para mí muy temprano es a las 11. Pero hay que levantarse. Ellos dicen que a las 5 o 4 de la mañana. O sea, tengo una vecina que se levanta a las 4 de la mañana para salir a correr. Dice que el aire está más puro y que la ciudad está vacía. Y que luego queda llena de energía para encarar su día. Me recomendó que saliera con ella y le dije que sí. Que quedábamos en el parque de sus putos muertos. Yo no corro. La vida ya es bastante dura. No pienso correr. Yo me levanto solo cuando el sol de mediodía me da en la cara y me seca la baba de las comisuras. Dicho esto, si algún día me veis a las 4 de la mañana corriendo por la calle, corred conmigo sin mirar atrás porque algo muy grave tiene que estar pasando. O estoy huyendo de que Nacho quiere llevarme a jugar al padel. Una cosa que me encanta hacer porque me hace sentir más saludable, por ejemplo, es mirar el loop, los rips de recetas de estas, ¿no? Estas que hace la gente fitness. No hago ni una, eso sí, porque no me da la real gana. Yo no tengo harina de coco en mi casa ni cosas así porque tengo una vida. Pero las veo mientras como jumpers y me chupo las migas que se quedan en la pechera de la camiseta porque soy asquerosa. Una cosa sí que quiero advertiros a vosotras, porque también os entiendo qué vais a hacer. No necesitáis batidos detox ni dietas detox. No existen, no sirven, no hacen falta. Y mucho menos pagar 500 euros por un curso de recetas de zumos verdes que imparte un sucio con rastas y olor a porros. Ya tenéis hígado. Y un par de riñones que hacen ese trabajo estupendamente. Y si le habéis donado un riñón a vuestro hermano, primero felicidades porque sois muy buena gente, porque seguramente no se lo merecía. Y segundo, tampoco necesitáis un batido y un mundo de espinacas, algas y todo eso. Podéis comer normal. Hacedle caso a gente profesional. Y esa gente profesional normalmente no tiene un avío que reza cosas como nutrición holística. Pero qué os voy a decir yo. Si no dejo de ver cuentas fit, en otro día me encapriché una receta que contenía tres superalimentos. Son unas movidas muy locas que te curan el cáncer y las paperas te previenen la osteoporosis y te dejan el pelo con mucho brillo. Le pedí a mi mayordomo que me la preparara. A Nacho, vamos. Le di la lista de ingredientes para que fuera a comprarlos. Espirulina, acaí y alga clorella. Tres días sin volver a casa estuvo. Anduvo por montañas asiáticas, atravesó a nado, lagos llenos de tiburones. Y ahí volvió, pero no me trajo los superalimentos. Me dijo que son imposibles de conseguir y de pronunciar. Y os voy a decir una cosa con todo este tema de los superalimentos. No existen. No existen los superalimentos. Existen los alimentos. Porque no te va a curar el cáncer, nada que comas. Ve al médico. O esta gente que es vegana, o lo que sea, que me parece genial, porque además ya hablar de veganos me parece que es una cosa ya muy pasada. Es que sigo viendo a gente que dice cosas como Estoy harta de que me preguntéis si como jamón ibérico, de dónde saco las proteínas. Mari Carmen, ni Dios te está preguntando eso. Nos la suda lo que comas. Cómete el tofu que te salga del coño. Nos da igual de dónde saques las proteínas. Y es que me da igual que te mueras. A mí que me importa lo que has comido esta mañana. Cómete lo que quieras como si quieres comerte una puta ardilla a bocados. Me da igual. Hoy me han traído en silla de ruedas. Al trabajo. Es algo que hago a veces solo para sentirme muy especial y dar pena. Me gusta ver las caras compungidas de mis devotos acólitos. Que fingen miradas de piedad por mi falsa incapacidad. Deseándome con ojos de carnero una pronta mejoría. Pero hoy fue real. No podía caminar por las agujetas satánicas que me dejaron los malditos 35 minutos de entrenamiento de la APP siniestra. No puedo caminar sin perder el equilibrio y tambalearme. Y con estas agujetas inhabilitantes que tengo confirmo una teoría que vengo desarrollando hace años. Llamadme conspiranoica. Pero estoy convencida de que el deporte me hace mal. Me provoca esguinces terribles, desgarros anales, meniscos destrozados. Y en particular, esto es una cosa muy importante que vamos a hablar con el especialista en ciencias de la actividad del deporte que va a venir hoy. A los hombres se les hace la polla más pequeña con el deporte. Lo siento, es así. Cada vez que estáis en padel training o como se llame en esos sitios a los que vais, vuestra polla se va haciendo más y más pequeña. Esto es una realidad científica.